Ahora, en Buenos Días, Javi y Mar, la encuesta absurda. Hola, Fernando, buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Cómo estáis? ¿Qué pasa, Cés? Buenos días. Bueno, os voy a contar a dónde van los obreros cuando tienen ganas de hacer pis. A ver, en la encuesta absurda de cadena 100. Dígame. Hola, muy buenos días. Me llamo del Instituto de Estadística, Pítulo 5. ¿Con quién hablo? Con Marta. Hola, Marta. ¿Qué tal? Muy bien. Si un hombre que trabaja en la obra tiene ganas de hacer pis, ¿se va directo al bañil? Sí, hombre, claro. Normal. ¿A dónde va a ir? Si no... Se me da encima, ¿no? Sí, y no es plato de gusto, ¿no? Andar todo el día mojado. ¿Los tenistas que no se duchan nunca juegan al Roland Guarros? Sí, por favor, qué horror. Bueno, más que horror, qué asco. Qué olor. Roland Guarros. ¿Qué le parece que los leucocitos y los glóbulos blancos se hayan aficionado al running porque corren por mis venas? Ay, qué bonito. Me encanta que corran por mis venas. Es que si no, vamos a tener un serio problema. ¿Si le tiro la lechuga a mi hijo pequeño, al niño la ensalada? Sí, sí, claro. Hay que acostumbrarlos a comer de todos desde pequeños. Qué bueno. Si te digo que me eches un té y no me lo echas, y te lo digo otra vez y no me lo echas, y así sucesivamente... ¡Que me eches un té! ¡Que no teteras! Buenísimo. De una forma o de otra me voy a enterar, ¿eh? ¿Qué le parece que todos los trabajadores de Apple crean en iOS? Me parece bien. En algo tendremos que creer, ¿no? No vamos a andar así por la vida. ¡Hala, la loca! Pues iOS. Claro, es que ellos también tienen que creer, ¿no? Claro. Porque si no trabajan sin... Pero tienen ya, por lo menos, ya llevan 10 iOS. ¿Eh? Sí, claro. Que son más que los romanos, ¿eh? Lo que te rondaré, Morena. Ellos van mejorando a su iOS. Bueno, muchas gracias, Fernando. Que no se te olvide que tu próximo ring... Puede ser Fernando Martín. ¡Gracias!